Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdas. Regálame tu estrella, una que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida, hace que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana, solo tú, navego entre las olas de tu voz, sí, tú y tú y tú, y solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. Enseña tu serida, y así la curará, que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto, no menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celo, tus ojos son de estrella, tu garganta es un misterio, y hace que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana, solo tú, navego entre las olas de tu voz, sí, tú y tú y tú, y solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!